La Junta Directiva del Concurso Nacional de Belleza mediante un comunicado reveló que el certamen del año 2020 no se realizará a raíz de los efectos generados por la pandemia del COVID-19. La Organización del Reinado entiende que las restricciones que exige la reactivación productiva en Colombia también impiden el normal desarrollo del certamen por tratarse de un evento con asistencia numerosa de personas. Dadas las circunstancias, la Junta Directiva estima que hay una imposibilidad logística y emocional para el desarrollo de dicha actividad. Finalmente, en el comunicado manifiestan que continúan implorando por la recuperación de la salud de Raimundo Angulo Pizarro, presidente de la Junta Directiva del Concurso Nacional de Belleza, y que su estado hasta la fecha evoluciona lentamente.